Ya ve que luego nos preguntan, oye, ¿y en qué quedó este tema? ¿Y en qué terminó esta historia? ¿Y cómo va el asunto del niño que fue al programa y que querían adoptarlo y demás? Que por cierto le vamos a tener más adelante detalles. Pero en el caso de las novias, le tengo muy buenas noticias, porque resulta que empezamos a recibir muchos mensajes acerca de si podíamos cumplir el sueño de que alguien que no se ha casado o que se va a casar pudiera tener una ayuda en cuestión de su vestido de novia o una cosa así. Y pues, muy simple, levantamos el teléfono y en acerca de Rocío le demostramos que sí cumplimos lo que prometemos. Ustedes se acordarán que junto con la calle de las novias, que está ubicado en Honduras, en el centro histórico de la Ciudad de México, les obsequiamos a tres novias el vestido de sus sueños, ¿se recuerdan? Eran originalmente dos, pero los comerciantes de la calle de Honduras fueron muy generosos y nos regalaron tres. Y les tengo una gran noticia. Una gran noticia. Independientemente de que ustedes votaron por quienes creyeron ustedes que se lo ganaban, pues ya fueron entregados. Y para muestra, un botón. Yo les quiero rendir cuentas público. A nombre de todo el equipo de producción, vamos a ver el video de cómo ya fueron entregados. Tanto República de Chile como República de Honduras es el mejor lugar que puedes escoger de toda la República y de Latinoamérica para comprar tu vestido de ceremonia. Es el surtido y la oferta más grande para cualquier fiesta, cualquier ceremonia tan especial como los 15 años, la boda, la primera comunión, el bautizo. Son más de 180 tiendas, además con calles nuevas. Rocío, muchas gracias por el vestido. Me quedo espectacular. De antemano agradezco a todos los que hicieron posible este gran sueño. Es lo que te da la ilusión, más que nada, el ponerte tu vestido de novia y saber que es un momento especial y único. ¡Qué belleza y gracias infinitas por la oportunidad! En verdad, ustedes no tienen idea, miren ahí están en cabina todos festejando, ustedes no tienen idea cómo se nos llena el corazón a todo el equipo cuando podemos darle un poquito de lo mucho que usted nos da cada tarde. Así que, y les comparto algo, mi vestido de novia, cuando me casé con el padre de mis hijos, precisamente salió de una de esas tiendas. Salió de una de esas tiendas y fue un quitapón, por cierto. Se convertía en mini y luego me ponía la capa y demás. Pero sí les invito a que lo tomen como una primera opción porque no se gasten tanto dinero, señores. Para todos los presupuestos hay y hay, además de los de novia, ya regalamos aquí uno de 15 años que están hermosos y la calidad es calidad internacional. Así que tomes el tiempo para ir a disfrutar no solamente del centro histórico, sino para ahorrarse un dineral y poderse hacer de una hermosa prenda que las va a representar. Y después del vestido de primera comunión, que también hay ahí, pues el de novia, ¿no? Es con el que soñamos muchas mujeres. Y a todos los comerciantes del centro histórico, especialmente de la calle de las novias, que es la calle de Honduras, muchísimas gracias por su generosidad. Que Dios se los millumplique. Muchísimos millones que se los millumplique. Muchas gracias. 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 Gracias.